Quiero abrazarte, tocarte, besarte las mejillas, matarte de risa en la cama por las cosquillas, aruñarte la espalda a la altura de tus costillas, me gusta que me pongas las cosas así sencillas, que va si a la gente le parece o le disgusta, el amor es entre dos que se jodan y disfruta, eres culpable de matarme el sueño cada madrugada, me regalas mil insomnios observándote en mi almohada, mátame a besos si es lo que tú quieres o ven y fúndeme en tus brazos si es lo que prefieres, pero déjame contarte todos los lunares que formarán el mapa en donde yo recorro los lugares de tu cuerpo, comenzando de los pies a la cabeza y si nos queda algo de tiempo bailamos esta pieza, déjame escribirte versos mientras respiro que ya guardé un te amo para mi último suspiro. Y en aire convertir el tiempo pa' respirarlo con el viento que se consuma solo entre tú y yo, y amanecerme entre tus brazos en una prisa, muy despacio comernos la boca entre cada beso amor, que mis dedos se aferren a tu cintura al abrazarte y que mi mente se ponga a volar justo al desnudarte, eres poesía y yo me muero por leerte en todas partes, cuando te miro pienso, eres una obra de arte, logras seducirme con una simple mirada, te encuentro tan perfecta que yo no te cambio nada, fuiste mi deseo cuando la vela soplé, realmente nunca te buscaba pero siempre te soñé, amarrar a tu cadera justo en medio de mis piernas, que me tomes de las manos casi sin poder moverlas, me dejes sin aliento si respiras por mi cuello, tus dedos en silencio se enreden de mi cabello, tumbarnos en el piso y que me mires fijamente, como dando a entender que me estás leyendo la mente y sin motivo lentamente, me robes un besito si es contigo en donde sea, ya es mi sitio favorito. Y en aire convertir el tiempo para respirarlo con el viento que se consuma, solo entre tú y yo, y amanecerme entre tus brazos sin una prisa, muy despacio comernos la boca entre cada beso amor, quiero abrazarte, tocarte, besarte las mejillas, matarte de risa en la cama por las cosquillas.